pues mira ahora que tenemos aquí la opción estábamos con la idea claro si es que si no se terminaba el juego si nos íbamos con nuestra madre se terminaba el juego muy rápido ya así que al final va a ser que no bueno pues vamos a echar un vistazo a ver si hay algo abierto o por ejemplo que por cierto emily se ha ido yo bueno bueno se ha ido hemos dicho largo de aquí sí pero que no mismo se ha ido o no yo que sé y si resulta que fuera una de nuestras hermanas ya no creo no porque al leerle la mente como demonio pues hubiese no bueno entonces ya ningún sentido narrativamente hablando si ahora se sacan eso de la manga por si ya con todo lo que acaban de sacar te parece que tiene sentido hombre pero a ver dentro de la línea si es que tiene que tenerlo ahora ya hablando de repente no pueden decir que realmente no son demonios son extraterrestres sabes por ejemplo porque o es una cosa o es la otra pero las dos no oye que se aquí no podemos entrar este es el nuestro creo si no tengo la sensación tengo la sensación de que ahora el juego se va a cerrar mucho en cuanto a poder explorar eh si tú crees yo creo que sí porque mira mira emily emily no es no es no es un buen hora no ahora no me dejadme solo y me di cuenta de tu voz que hay algo malo dejame entrar tenemos que hablar emily dije no dios venga va con un par Ah, que está borracha O sea, está un capítulo que veo mal O sea, esto es el karma total ¿Hasta dónde llegará su ira? Algún día pagará Bueno Hola? O sea, ¿verdad? O sea, como lo serrano, ya te lo he dicho yo Había hablado en el barco y ahora entiendo por qué ¿Sabes lo que eso significa? Soy un monstruo Me parece una tontería, pero venga, sí Vamos a seguir el juego Venga Yo también me sentí atracción Para quitarle un poco de hierro al asunto Porque no sabíamos nada Y yo también Cuando pienso de mis sentimientos para ti Oh, mi sentimiento... Hace de repente... ¿En serio? ¿En serio? O sea, tú eres ella sí, pero al revés no ¿En serio? O sea, tú eres ella sí, pero al revés no No comienzas ahora No comienzas ahora Me gustaría tener un poco de dormir Te dejaré, entonces Gracias, Emily Sí Nah Eh... Vale Vale, 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 vale O sea, que ahora resulta que Emily también es un demonio Bueno, pues nada ¿Y el gato? También Yo creo que aquí se les está yendo un poco la pinza ya a esta gente, eh No lo sé Además, no entiendo por qué... Por qué tenían que meter otro, ¿sabes? No, no... Oye, yo pensé que a lo mejor... No A lo mejor pone... A lo mejor pone... Aprovechar la oportunidad Pero no Oportunidad aprovechada Hay que ver qué fuerte me parece esto ya No sé, chico Mira que me lo... Yo digo, ya verás tú como esto también está Lo que pasa que hay una cosa que ha dicho Dice... Claro, entonces él se acostó con Emma Claro, sí, sí, eso ya lo sabíamos Se acostó con Emma Se acostó con Emma, claro Y ella dice... Dice... Cuando yo le sugerí... Sí, porque... Dice, qué vergüenza Ella lo sugirió Pero no... O sea... Cuando tuvieron la conversación ahí en el despacho En la sala esta de Mortimer y todo eso Pues estaban ahí sugiriendo... O sea, había tensión Sí, que se estaban tirando... Se estaban tirando los trastos entre ellos Sabía ahí en la tensión, pero... Pero bueno... Pues... Entonces ella realmente no sabe que nosotros nos acostamos con la otra Porque yo no recuerdo... Sí, lo ha dicho, lo ha dicho No, pero lo ha dicho él, pero lo ha pensado No, no lo ha dicho No, pero ella... Ella ha dicho para que sepa lo que usted hizo con mi hermana O sea, lo ha dicho ella, lo sabe Vale, vale, vale Sí, sí Además es que la otra... No te acuerdas que eso lo salió en la conversación Cuando se estaban las dos apuntando con la pistola Sí, sí O sea, que sí, lo sabía Pero oye, que esto entre demonios no pasa nada Esto cuanto más primo, más más rimo Esto es así Más primo, más rimo Nunca había escuchado eso Lo más primo, más más rimo Eso es así Vaya tela, macho Cuanto más hermano, más a mano Qué pena, macho, qué pena Dice, marcha, te marchas Y es que también esa última parte es que ha sido... Lo han hecho apuesta, ¿no? Ella justamente tal y como estaba vestida Que tú lo habrás visto ahí a pixelazos Sí, sí, sí Pero bueno, algo has intuido Y el otro se ha quedado diciendo Sí, sí, ahora me marcho Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pasa un momentito por aquí Pasa un momentito Te quiero decir una cosita Al oído Se nos van a echar todas las suscriptoras del canal encima Ya verás Bueno, ya está, lo sentimos Que ha sido sin querer queriendo Ha sido sin querer queriendo Pero bueno, nos vais... Nos tenéis que dar la razón De que esto ya se está empezando a pasar un poco, ¿eh? Sí Y ese personaje estaba sexualizado Desde el principio Pero bueno, también es cierto De que esa es la forma de vestir de aquel tiempo Sí, sí, sí No hay más ¿Qué puedo hacer para ti, señor? Estoy en tu servicio día y noche, señor Y yo te digo que todos los sirvientes son clones Sí, eso está claro Bueno, reúnete con Mortimer en su estudio O sea que entonces no podemos... No nos vamos a encontrar mucho más Vale, aquí Pues... Podemos ir directamente o... Sí, yo creo que casi que sí, ¿no? Yo iría directamente Porque además tenemos... Tenemos todo A... a tope Menos Abrojo Pero que Abrojo ahora mismo Tampoco lo necesitamos Porque estamos también a tope de... Sí, sí, estamos a tope de todo, sí Estamos a tope de todo Así que... Vale, pues nos vamos Vale, ahora... Hoy justo que no damos la vuelta Ahora nos pondrá fallido ¿No has encontrado al Cardenal Piaggi? Je... Haciendo no sé qué Que eso es otra cosa, ¿eh? Que el Cardenal también ha desaparecido Y ese... Todos... Y Washington, y el otro Y... Y el de la moto Y el de la moto Están todos ahí Cada uno a su rollo Ah, mira Mira, el otro sigue... En la baldosa Que la va a pulir De tanto barrer La misma baldosa El clon número 3 Louis Busy as always, I see How lucky you are I must admit I'm trying to kill the boredom myself No Pero no te das cuenta Que tengo un muñón Eso como mínimo No tengo tiempo I get the impression We're all in the same boat And here I was thinking You might have some juicy gossip ¿Se lo soltamos o qué? Tampoco... 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 Yes, thank you, Louis I don't need much And don't hesitate If you ever do have any news I won't, Mr. President ¿En serio? ¿Ya está? Yo pensé que podríamos leer de la mente o algo Con este no toca, ¿no? No Parece que no Hello Ah, vale, ahí está Sí, la verdad es que en el anterior bloque de partidas a mi me dio mucho mal rollo cuando él estaba... ¿Te acuerdas? Que estaba ahí en la chimenea y decía... Sí, sí, sí Acércate, acércate Un momentito Y ahí en la oscuridad yo digo, ostras, me ha hecho que mal rollo Porque claro, justamente estábamos saliendo con la daga Que la seguimos teniendo, por cierto Sí, sí, bueno, se supone que sí ¿Te habrá guardado algún sitio, digo yo? I'm proud of you You've made the right choice You must have been disappointed Not to have been able to speak to Sarah one last time I would have liked her to tell you herself Well... I guess I'll never know now Even so There is one more thing I haven't told you about her Sarah was my daughter But why didn't you tell me the truth about her? I thought that might be too many truths to absorb at one time I intended to tell you afterwards You were in a hurry, so I made a decision You've been able to understand and choose for yourself How do you feel? I don't know You've been confused about everything? I have to admit, it's been a lot to take in Correcto That's it What could be more normal? It may have been a bit brutal But you've just grown up in a very short space of time From now on You can influence your own future I will guide you We've all the time we need You're not the first to make me that offer What do you mean by that? Your brother Sir Gregory Gregory Why am I not even surprised? What did he say? Yeah Yeah Let's go Let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Persuasion And Ciencias That as a minimum Okay Persuasion Yes And Ciencias And Ciencias Okay Besides Guys ... No 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 Ni No 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 ...y el camino que se establece antes de mí. No me comprobaron su visión y no me entienden. ¿Están encontrando usted un poco? No imponer nada en ningún tipo. Solo sigo mi propio camino. Pero donde se lleva? Supongo que debería explicar. Por centros ahora, demonios han crecido en y alrededor, grandes líderes de todo el mundo. Pero, como los tírones reales, se han liderado con un dedo en un vestido de una blanda. Esa es la impresión que me entiendo. Pero, ¿verdad? La desigualdad de la gente está aumentando. Ellos están demasiado altos para escucharlo. Ellos están tomando por Dios. Más o menos tarde, la gente se convertirá contra nosotros, justo como en el pasado. Cada vez que ha sucedido, muchos de nosotros murieron. Tenemos que administrar los humanos, sí, pero lentamente. Y la mejor manera de hacer eso, es por permitirlesles una decisión libre, Luis. ... 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 En el control de todos aquellos que respetan el sistema y benefician a los otros como un trabajo. ¿Y en qué proponerías a las mujeres? Deben darles el derecho a trabajar y a votar. Pero en el momento en que no trabajan. Ellos ayudan a generar niños. ¡Qué error! Tenemos que sacarlos de la casa. ¡Hacenlo de trabajo! De esta manera, no solo se convertirán consumidores, pero también delegarán el trabajo de educación a otro sistema. Podríamos guiar a la humanidad desde una edad joven, ¿no? Hoy estamos gastando demasiado tiempo. Fíjate. Es curioso porque lo que está haciendo es dar razones de por qué acaba la esclavitud, de por qué el voto de la mujer, pero realmente son como razones egoístas. ¿Sabes? Que tanto para uno como para otro es para su beneficio propio. No es porque las mujeres tengan derecho a votar. No, no, no. Es para que se puedan salir de su casa y poder ellos educar a los niños desde pequeños y que no sean las más de las que los eduquen. O sea, que realmente es muy curioso la visión que te propone el juego de realmente cuando se aprobó el derecho femenino, el derecho de voto femenino y el sufragio y todo esto, ¿era por una buena causa? ¿O había estos intereses ocultos por debajo también? Para que sean consumidoras y todo lo que dice. Está guay. Está muy chulo, ¿eh? Está muy, muy chulo. No sé, no sé. No me puedo creer que no se dé cuenta de que no tengo ningún auto de la vida. O sea, no puedo creer que no se dé cuenta de que no tengo la sama. ¿Por qué decías que no? Lois, ¿estás todo raro? No sé, no sé. Esta... No me puedo creer que no se dé cuenta de que no tengo la mano aquí todavía. No, esto sí que lo sabía. Este sí, este sí. No me puedo creer que no tenga un ibuprofeno aquí porque me cago la mano. Y la necesidad de liberar a las mujeres. As soon as the machines are able to do all the chores in the home automatically, it will bring men together by bringing a faster means of locomotion. Look at the cultural revolution that printing brought about. But the most important of all has already been laid. The foundation stone. Freedom of speech. The first amendment of the constitution. There must be opponents to every project. So, above all, don't develop a one-track approach. Otherwise, man won't have enough room for expression to feel free. If man sees his chains, he will only want to break them. If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits. And it is only from that condition that humanity shall rise up. But do you want to dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I want it to progress. Man is our vessel. If he progresses, then so do we. Wouldn't you like to know what we really are? Who do you mean? Demons? Yes, us. Our species. I've been searching for centuries, trying to find a way to explain the reason of our existence. But humanity has not yet evolved enough to make any progress on this subject. I am convinced that the sciences will bring that knowledge someday. So, that's your objective, is it? To understand who we are. Look, everything is a manipulation. Of course. But, 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 but yes. Why not? If it's not, if it's not, if it's one or another. It's not even if it's not. At the end. I understand your goal, but the change you propose is not really a significant one. It is merely more smoke and mirrors. You must understand that we directly depend on men. Consequently, we have to do our utmost to help them progress. And to prevent them from killing each other. Hmm. That's what he says. Yes, of course. It doesn't seem to work. Why not to impose peace? Why not to teach them to be independent? And you think that's been a success? Humanity? It's almost always at war. And it's been this way forever. Look, I'm not saying that the task is easy. We've all had failures. And at times we have even suffered from conflicts on our own side. I'm doing my best. I'm doing my best to improve the situation. Our family clings to its privileges and to the past. And that's how they are putting us in danger. The time has come for change. Now that you know your true nature, there are still a few things I need to teach you. What do you mean exactly? A new skill. And not the least, Louis. It's about taking control of a person. What? What? I don't see how I could do that. I shall help you the first time. How do you do it? It's an animal resonance. How it works is still a bit unclear even to us. Like a wave or a sound? That seems the most likely, yes. In my opinion, demons are capable of tuning their psychic frequency to that of others. That is why, for example, I tend to surround myself with deaf and dumb servants. The servants, dressed in black, I infiltrated them. I opened a channel between them and me. And then I deprived them of speech and hearing. In this way, no other demon can turn them against me. That's why we can't talk to them. That's why we can't talk to them. I think it's like if we were communicating with them at a level telepathic, because we've been demonized from the beginning and that we've been able to talk to them from the beginning. But, you remember that Napoleon was talking about with a servant? You remember? No, I remember. Yes. I remember. We gave him the opportunity to get a time to see who they were talking about. I remember not all, but some. Or, I don't know. Or, I don't know. Because he said that they were dressed in black, so maybe they're not that. Okay, let's not waste any more time. I deduced that you're impatient to master what's in store for you. That is good. I thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to to ensure the success of this project. To make this happen, I would like to be a PRG to inform the Pope he has changed signs. Oh, oh, oh. O sea, meternos en... Sí, a mañana. Yo no lo preguntaría. ¿A mañana la conferencia? Sí, claro. Es que no. ¿A qué lo preguntas? Claro. That's my plan. I would like you to join his eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then you're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human being you are going to invade. ¿Invade? Yes. You are going to enter his mind and take control. You are going to influence his actions and his psyche. Jolín. A veces, o es que va muy rápido al hablar, o las frases se pisan unas a otras. Sí. Bueno, no decir nada. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with his eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaget had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaget's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see. The symbol that he has. You'll see. You'll understand. Once it's written up, Just bring it back to me and I'll send it off immediately. All right. I'll take care of it. Realmente no he entendido. ¿Lo del tatuaje para qué es? No lo sé. No sé. Es que eso da igual. Para que no lo falsificara, no lo sé. A lo mejor es que luego ponen la marca con el tatuaje. Sí, con el tatuaje ponen la marca ahí tintado o algo. No lo sé. Algo así. Buah. Muy interesante, macho. Muy, muy interesante. Pues lo dejamos aquí si quieres. Sí, perfecto. Perfecto. Es un buen momento. Y para meterle caña a Piagi, que yo creo que con Piagi, el otro día cuando estaba mal, o sea, ayer, cuando intentamos hablar con él, que estaba que parecía que se iba a tirar, yo creo, y claro, le estábamos preguntando, ostras tío, ya está. Estaba poseído en ese momento. ¿Por quién? A lo mejor por Hall. ¿O voy a usted saber por quién? Estamos ya soltando ya. O por Emily, o por Emily. ¿Por qué? Ah, pues sí. Yo qué sé. Puede ser, puede ser. No tengo ni idea. Las frases que nos dijo no tenían mucho sentido. Dijo, vete de aquí, vete de aquí, no sabes lo que está pasando aquí, no sé qué. ¿Te acuerdas? Sí, sí. O sea, que algo sabía y que no se estaba... Sí, sí, sí. Eso seguro. Y es que lleva mucho la atención de que nos dijera eso cuando hasta el momento parecía que el tío no se enteraba de la película para nada. Ya, pues no lo sé. Y luego aparte el semblante que tenía y todas esas cosas, no sé. Bueno, o lo mismo, él también es un bicho. A saber. ¿Me puedo caer? Mejor no, por si acaso. No lo pruebes, no lo pruebes. Bueno, pues nada, joven, ha sido interesante esta... Sí, sí, sí. Ha sido interesante, muy interesante. Veremos a ver por dónde nos depara ahora la casa de los demonios. La casa de los espíritus, la casa de los demonios. La casa de los grillos. Bueno, pues nada, lo dicho. Ha sido un placer, Álvaro. Muchas gracias. Espero verte por aquí también. Por aquí andaremos. Y a todos vosotros también. Muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo al canal y a esta serie. Y os esperamos para más vídeos en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!